Una vida atormentada. Escrita por Sara García Corado Profesión Escritora. Esta obra se la voy a dedicar especialmente a mis hijos doctor en psicología general Marcos Emilio, ingeniero José Rafael, arquitecto Juan Pablo, y mi sobrino, el doctor en leyes Gustavo Cetina García. La vida atormentada de muchos humanos, tristemente es así, la vida. Entre unos humanos y otros seres humanos tienen el veneno del reptil, más venenoso que es la levantini, localizada en Albania, que triste que los mismos humanos, no se den un poco de tranquilidad, sino que disfrutan del veneno para sobrevivir en la vida y nunca se les olvida que nos dejaron este poción venenosa dentro del cerebro y el corazón. Pobre nosotros, los humanos que tenemos, una vida atormentada o como usted le llame, porque es una vida atormentada, porque el niño, desde que nace es una vida atormentosa, llora por su comida porque está sucio, sino porque la empleada doméstica no se encarga de él y así empieza la vida atormentada, cuando empieza, a jugar empieza a comer, se sienten tristes y atormentados, cuando no les dan sus alimentos en sus horas. Luego después cuando empiezan a ir a estudiar, y así se va el tormento en la vida, llegan a ser adultos o adolescentes, abuelos papas o bisabuelos, y con la muerte se termina el tormento en vida. Así es como creemos los humanos que el día que morimos se termina el tormento en todo sentido y no sabemos si esperamos después de la muerte otro tormento, más difícil. ¿Por qué esperamos otro tormento? Porque nadie sabe qué tipo de tormento tendremos el día que moriremos. ¿Por qué después de la muerte no sabemos qué tormento hay, y atormentados los que seguimos en la tierra seguimos con nuestro tormento? Si usted le toca ir a su médico es un tormento. No sabe, qué le va a decir, los que padecemos de cierta enfermedad, es un tormento para nosotros, pensamos me muero hoy, me muero mañana cuando me voy a morir, luego los sustos están atormentados cuando se va nuestro pariente, como puede ser el pariente, el papá, la mamá, nuestra mascota, o cualquier personaje que respete o camine de dos o cuatro patas. Vamos humanos, no se atormente y no atormenten a su gente, así podríamos, vivir un poco mejor. Pensemos en los colores que florecen en el campo, si esas flores, que están bailando, florecen en el campo y que bonitas flores se encuentran en la vista que nos da la naturaleza. Pero algunas personas, tenemos la oportunidad de viajar por el Amazonas del mundo, donde encontramos árboles floreados y muchas veces no sabemos, cuál es el nombre de estas flores que se nos aparecen, al frente de nosotros, toda planta o todo árbol florece, ahí está creciendo, la vida del fruto que nos alimentan, con estos frutos vivimos, mejor de salud, siempre que haya en el sector donde vamos a vivir aquí en la tierra. Pidamos mucho a nuestro Dios y a nuestra naturaleza, muchos frutos para vivir, todos tenemos nuestros pedidos, a nuestra naturaleza o nuestro Dios, lo que sucede, que hay personas, que quieren volverse un Dios. ¿Por qué nos queremos convertirnos en un Dios, porque exigimos, que hagan todo lo que deseamos? Qué triste que nos hagamos unos dioses tormentosos, porque Dios, está arriba y nosotros aquí abajo, no soy científico ni historiador, solo otro humano que esta vida, junto con los otros, esta es la vida tormentosa de nosotros los humanos. Qué triste, es la vida de los humanos, incluso de los animales silvestres, si nos enfermamos, estamos tristes, si no no tenemos trabajo, estamos tristes, si no tenemos que comer, estamos tristes o mejor dicho atormentados. Y la ansiedad más grande del ser humano, es cuando ya puede pagar su comida, o ya no puede comer, qué tormento más grande, lograsteis obtener el dinero y ahora ya no puedes disfrutar nada, porque el tormento se vuelve en una obsesión en la vida. El tormento de que le haga daño la comida, de balde le sirve tener dinero en la casa o en banco, porque ya no puede probar la comida, no sé si es tormento o problema psicológico pero es un gran tormento, que nos sigue cada día. El tormento es un monstruo que nos lleva de la mano en la vida, tristemente pero así es, nos falta todavía el tormento de la muerte, te lo advierto, escucha un consejo fiel, no la invoques a cada rato, porque se te va a presentar, porque la estás llamando. Pero la pobreza es una aventura, la riqueza es un arte, la vida una guerra, sin cuartel que solo tú conoces, a tus aliados y la religión una filosofía con futuro, siempre y cuando tú lo quieras practicar. La vida es una tabla, con una rueda que se balancea y si no practicamos nos caemos y solo a golpes aprende, como tener un equilibrio de vida para solucionar y enfrentar la orfandad, que te impone la sociedad. La ilusión de emigrar, es una emoción que por la ignorancia, se paga caro, la indiferencia, envidia, descalificación, y ver reojo, al que es un nuevo vecino, es un nuevo tormento, tanto al que lo ve llegar, como el que está ya establecido, porque todo futuro es incierto y todo presente, se aprovecha para salir ganando, obtener ventaja, descalificar y mal recomendar y calibrar hasta donde, te puede perjudicar tus acciones y emociones que son provocadas por el tormento de buscar un mejor futuro con la migración forzada buscando un mejor futuro. Recuerda que no todos son así, siempre entre los dedos, de la mano el pulgar que es el más pequeño, es el que tiene mayor potencial para sostener mayor fuerza. El tormento del conocimiento, la emoción de la calificación, sin darte cuenta, comentas todo, desde qué tipo de papel, utilizas para el baño y con quién te acostaste en la facultad, tu ignorancia, es ganancia para el que calibra, quién es su competencia y en qué área te descalificaran, con sus amistades para que no perjudique sus intereses, así de ignorantes somos, emocionados por contestar, cuánto es 2 más 2 sin saber que con quién conversa conoce la integral de 4. Quien coloca tropiezos y la ignorancia la demuestra con indiferencia, es porque, no tiene claro cuál es su bando, no hay que utilizar la regla de intimidar con marcar terreno, para que te tengan miedo, es mejor entender que la indiferencia y derecho de tener un mejor futuro, es salvaje, primitivo, aplicando toda la brutalidad, de la mala fe con la intención que el toro, se accidente sin tener que ser señalado, que lo provocó por conveniencia. Cuando no enfrentas, tu ansiedad ante el miedo de repetir la misma situación, tú haces de oídos sordos y no te interesa que suceda a tu alrededor. Hay que ser con tu vida, celosos, envidioso, codicioso, despreciativo, tonto, alegre, porque la envidia de otros es sugestionar por capricho para salirse con la suya el que disfruta la vida, no importa que lave los baños o odie la gerencia de la basura. Y la vida, el amor, el trabajo son iguales a la renta de la comida como vayas preparando y obteniendo experiencia así te dices. Compro por aquí, porque me conviene, comprar por allá porque debo, tener estatus social, compro donde no me gusta, pero como deja renta bendito es y si me toca dormir en el suelo, pues me acomodo y me pongo a descansar por el día de hoy esperando que salga el sol. La vida tormentosa de los humanos, empieza desde el día que nacemos, o el día en que estamos en el vientre de la madre, ahí empieza la vida tormentosa de los humanos, por eso nosotros, cuando nacemos lloramos, porque nosotros sabemos cuánto tormento nos espera en la vida. A los ocho días, de haber nacido o un poco más ya sentimos y queremos comenzar a abrir nuestros ojos para ver a nuestra mamá. Ahí nos damos cuenta que es un tormento, el que vamos a vivir, si nuestra mamá nos deja encargados por una doméstica, lloramos lloramos, y la doméstica no nos ayuda en el tormento que nosotros teníamos de los bebés que nosotros somos. Luego llegamos a la edad de tres a cuatro años, el tormento de ir a una escuela, a una colegio, a una casa del niño del tipo de vida que nos toca vivir. No podemos tomar agua y comer a cualquier hora y correr al baño a cualquier hora, porque el colegio nos pone horarios para comer e ir al baño como en la casa del niño. Y así vamos, en la vida atormentada, que nosotros vamos en la juventud y así vamos a la universidad. Y seguimos con el mismo tormento que teníamos de niños, para estudiar, para estudiar hay que levantarse muy temprano, correr y correr, ahí está la vida atormentada de los humanos. Nuestros papás nunca les dicen que la universidad es para su pareja de vida, y a eso vamos a la universidad, a prepararnos de la vida tormentosa que nos van a preparar. Ciertas razas de la humanidad los humanos, no estudian, no se preparan para la vida tormentosa que les depara, porque a los doce años ya les tienen su pareja para vivir su vida, sea hombre o mujer, empieza a vivir una vida tormentosa, a los dieciséis años ya son papás y no se sienten cómodos de ser papás, esa es la vida tormentosa de nuestra humanidad. Luego hay humanos que no tienen educación espiritual o social o de ninguna índole y lo único que les enseñan a los niños a agarrar un arma para matar a los humanos un tormento por la pobreza y la riqueza que uno quiere tener. Qué difícil, es para los humanos el tormento, no es una mala recomendación espiritual o social, la humanidad nunca van a saber si fueron niños. Por ser atormentados a la humanidad y que va adelante de todos los que van atrás, que nos ha tocado una vida atormentada, debían de hacer escuelas de cierto nivel espiritual o social, para que les den educación que no empiecen una vida tormentosa tan jóvenes, porque lo he visto en las amazonas. Y he visto y he escuchado que el padre tiene quince años y el niño de dos o tres años les dicen papi y no hay oportunidad de la universidad porque se casó muy joven. A los catorce años empiezan a manejar, la herramienta del campo, y van al campo sin saber si vive o muere. Eduquemos y ayudemos a los humanos que vienen atrás de nosotros que ya tenemos sesenta años o más de vida. Ayudemos a la humanidad, que vienen atrás de nosotros, para que no empiecen a casarse o solo tener hijos, que tengan otros sueños como caminar, ver las estrellas, ver el amanecer, y ser creativos para resolver cualquier situación. A estos niños atormentados se les enferma el bebé, o sea que un niño cuida a otro niño. Luego vienen todos los problemas que vienen en la sociedad, vida, muerte, guerra. Con solo que la naturaleza tenga un calor extremadamente agresivo o lluvias agresivas es un tormento de los humanos si hay frío atormenta hasta los huesos, mucha agua tormento, que triste todo lo vemos atormentado. Todos estamos, en un jardín infantil, sin darnos cuenta, nos mantienen jugando, en el mundo, hay personas que las eligen, una multitud de humanos, son personas, que tienen el deber social de dirigir, a los que van detrás de los demás, cuál es la sorpresa que quien dirige la multitud, no sabe cómo dirigir a la multitud que lo sigue. Cuando las personas llegan a la edad de 60 años se sienten preocupadas porque ya todo les hace daño. El cuerpo ya no le responde cómo debe ser, las personas ya grandes se sienten atormentadas, tristes, preocupas, les duele todo el cuerpo, y el tormento más difícil que creen que la muerte llega a llevársela por la edad que tienen, tristemente pero así es la vida del humano. Todas las enfermedades nos asustan, quien diga que no, finge su tormento. La vida atormentada, es agresiva es igual a la vida tormentosa de los médicos, intentan salvar la vida, pero se les van por las manos como el agua, la vida de los pacientes, teniendo un tormento que los sigue día y noche atormentando. La vida tormentosa de la escritora Sara García Corado, es igual al médico que lleva a su paciente, y no le puede salvar la vida que tormento, para el médico, que el estudio para salvar vida, y que incomodo, se siente cuando no puede salvar la vida de sus pacientes, al no encontrar datos suficientes del laboratorio. Como las aves, que no encuentran no comer, que tristes, y que tormento no encontrar el alimento, para llevar a sus pichones. Por eso como humana que soy, a las aves que llevan a mi casa les doy una parte de mi agua y mi comida para que no tenga que irse muy lejos de sus pichones, no solo los humanos tenemos vidas tormentosas. La tienen las aves y todo animal que tiene instinto para sobrevivir, tiene una vida tormentosa, para buscar su comida o no ser la comida de otro animal de la selva. Muchos años atrás de mi vida, a una perra le mataron a su cachorro, la perra se llamaba Canela y tuvo la mala suerte que vivir con una señora que no le importaba los cachorros que tenía, que fueran a buscar su comida, y los vecinos malvados tiraban comida en medio de la calle para que los atropellaran. Pasó todo el día a la par de su cachorro viendo si reaccionadaba pero estaba muerto, y la pobre perra, espantaba a las moscas que seguían a su hijo, y seguía empujando para ver si estaba vivo su cachorro, mucha tristeza me dio, no solo los humanos tenemos vidas tormentosas, también los seres humanos, cruel pero difícil pero así es la vida atormentada. Puede ser que algunas personas en el mundo, van a criticarme porque yo hablo con la verdad, para un país, o para unos países que tormento es tener guerras, no hay medicamento, agua, luz, alimento no hay nada. Es un tormento para las personas que siguen viviendo porque hay guerra, y las personas que han matado a sus seres queridos. Así es, le cuento al mundo, no hay ciertas personas o sociedades, que muchísimas personas emigran a países extranjeros, en su país de origen, no encuentran trabajo para sobrevivir en la vida, solo burlas y risas, solo risas burlonas. Mira que dicen, fulano no tiene trabajo y como va a tener, si no pueden pagarme la plaza, y le comentan hay trabajo en el banco pero deben pagar. Nosotros debemos tener trabajo con ahínco, porque no hay trabajo para lo que queremos, somos abortos de la sociedad, somos números del banco, el banco si usted no tiene la plata, para el normal vivir, a usted no lo conoce, pero si tiene la plata o el dinero, el banco sin fale no se olvidará de su cumpleaños, y las fiestas. Así son todos los administradores de bancos. Como doña Lolita, con toda la plata y la finca el banco le llevada, pastel para su cumpleaños, pizza para el fin de semana, hasta el paraguas cuando estaba lloviendo. Pero doña Lolita, llegó el día que le salió un mal negocio y hasta el número perdieron. Así son todos los humanos, financieros, profesionales, personas sin estudios académicos, y no sé cuánto más les puedo decir, siempre están al tanto quien tiene la plata, el tormento de ellos, es alguien que les diga y pida trabajo, y nosotros los que estamos buscando la plata es un tormento viendo cómo vamos a sobrevivir en la vida, difícil pero verdad. No les cuento mentiras, porque he vivido con muchas personas empresarias, comerciantes, profesionales y no sé qué más decirle. Díganme, si es mentira un tormento la vida no, mientras que le enseñan a administrar la vida, no es un tormento la vida, es un vida atormentada cuando uno no sabe vivir. El tormento de la toma de decisiones, son como una persona que está media dormida y que no está muy lúcida de su cabeza, que no se siente bien con lo que va a conversar. La vida atormenta con la enfermedad, algunos en la tercera edad, otros por ser descuidados y otros por la mala suerte de estar en lugar y momento inadecuados, y otros por creer en nuestros amigos. Cuando te sobra tiempo empieza la mente a generar ideas, somos tan trágicos y emocionales, la mente empieza a fabricar ideas que atormentan a cada momento. Como los jubilados, la mayoría empiezan a buscar defectos a su pareja, la persona que está acorralada, el tormento de cubrir cuotas y cumplir compromisos humanos y sociales, nos volvemos irresponsables con nuestra persona y con quien nos rodea. La mente se atormenta y a las mentes distraídas y con poca idea, buscan cómo generar diferentes actividades, que pueda realizar en el transcurso del día, trabajar es una bendición, estar vivo es una virtud, caminar en la sociedad es abrirse un camino con la humanidad, y la salud es oro que todos la necesitamos y si la cuidamos no debemos cuidar un décimo y si no la cuidamos tenemos que pagar todo el oro del mundo y todavía les debemos. Yo pienso que si tuviéramos una buena educación religiosa es que la vida es para disfrutarla, no fuera un tormento la vida, fuera una virtud, una emoción, una felicidad tener la vida, desde que nacemos, adolescentes, jóvenes y adultos, la vida no es así, la vida es muy cruel y muy difícil en ciertas áreas del mundo. Ayudemos en el mundo para no vivir tan tristes y con tantos problemas sociales, el empresario que le dé trabajo al que no tiene, y el que tiene comida que comparta con el que no tiene. Pero es muy difícil que existan personajes que existan como lo dicto en mi libro. Siempre trabajan en el estado y siempre le dan trabajo a sus amistades parientes o su misma familia, empezando porque últimamente los de recursos humanos son los que disponen el destino del trabajador, ni el presidente de gobierno ya no puede elegir a sus empleados, los de recursos humanos solo les darán a los que les compran las plazas y solo sus amistades tendrán la oportunidad de trabajar. Qué triste para la humanidad que viene atrás, porque no van a encontrar trabajo para mantener a los suyos, los únicos que van a encontrar trabajo en el futuro, son los hijos, sobrinos y nietos de los que están en el departamento de recursos humanos. Pueda ser, no digo que no diga que no, como escritora los de recursos humanos me maldición, porque no es una empatía con la humanidad, es un negocio para su misma gente. Pero aunque Dios los bendiga y que el diablo que se los lleve, porque el día que se mueran saldrán volando, porque no piensan en la humanidad, bendiciones para todos los recursos humanos que Dios los cuide. Escritora Sara García Corrado Belice Gracias por ver el video.